La nueva cinta de acción real de la compañía Disney, La Villa y la Bestia, una reinvención del clásico de 1991 con las actuaciones protagonistas de Emma Watson y Dan Stevens, aunque se trate de una adaptación a acción real de la conocida película de animación, tiene algunas diferencias importantes que la hacen única. ¿Quieres saber qué cambios podrás encontrar en la historia? ¡Vamos con el video! Número 1. La nueva cinta de acción real dura 2 horas y 9 minutos, casi una hora más que la de animación, que dura una hora con 24. Número 2. El origen de La Maldición del Príncipe se cuenta en la película de animación a través de una serie de ilustraciones en las cristaleras, por lo que solo le vemos como mano cuando Bella rompe el encantamiento, pero ahora podremos ver a Dan Stevens dando vida al príncipe antes de la maldición durante la escena de un baile. Número 3. Maurice, el padre de Bella, se gana la vida como inventor y es durante el camino hacia una feria cuando se pierde y va a parar al castillo encantado, pero en la nueva adaptación de acción real, Maurice es más bien un artista que se dedica a crear diferentes artilugios de decoración. Número 4. En el clásico animado nunca llegamos a saber el nombre del pueblo en el que vive Bella, pero en la adaptación de imagen real, sí que tiene y se llama Villa Nueve. Número 5. Luke Evans es el encargado de ponerse en la piel de Gastón, un hombre orgulloso, un poco abusón y se dedica su tiempo libre a la casa, pero en el 2017 es un capitán que acaba de regresar de la guerra. Número 6. Cadenza es el nuevo habitante del castillo, un músico convertido en un piano, al que le da vida Stanley Tucci. Número 7. Una de las novedades más comentadas es sin duda las declaraciones del director, Bill Condon, al afirmar que Josh Gad era homosexual. Las reacciones no se han hecho esperar y mientras que hay cines que han decidido no proyectar la película, otras personas se alegran de que por fin haya un personaje gay en una película de Disney. Número 8. En la película de Disney no conocemos en ningún momento la historia de la muerte de la madre de Bella, ni ningún otro detalle acerca de ella, pero ahora podemos saber qué le ocurrió y conocer un poco más sobre el pasado de la protagonista interpretada por Watson. Número 9. Una de las escenas más queridas por los fans es la del baile en la que Bella lleva su característico vestido amarillo. Número 10. La propia Emma Watson ayudó en la creación del vestido para esta película, con la diferencia de que el que porta en la nueva película no lleva guantes. Número 10. Los pétalos de la rosa mágica van cayendo y los habitantes del castillo ven reducidas sus posibilidades de volver a ser humanos, pero en esta versión el castillo también se sacude y una parte de él se desintegra cada vez que esto pasa. Número 10. Estos han sido los cambios introducidos en la nueva versión de la Bella y la Bestia, espero nos está llamando la atención y que te haya agradado. Comenta que te apreció el video y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo. Número 11. La Biblia de la Bestia